Terminamos sin ningún arreglo, si bien la Cámara Vapra, que es la de los bancos públicos, habría aceptado en un principio el acuerdo que pedían los bancarios, pero la parte privada echó por borda el arreglo, así que no se llegó a un acuerdo definitivo y por eso el motivo del paro del día de hoy. En ese arreglo que se había hecho con la banca pública, ¿se habló de algún porcentaje, más o menos, alguna aproximación en eso? Ellos nos estaban ofreciendo un 55%, y la bancaria está con un piso de 60, un 64%, que son los porcentajes que ellos mismos son los que manifiestan ante el Banco Central, que es la inflación proyectada. Así que a la hora de arreglar con los trabajadores, la inflación que ellos mismos prevén, la tiran abajo. Sin acuerdo a la vista, por lo menos en esta primera reunión, ¿cómo va a seguir la medida de fuerza? Bueno, la medida de fuerza está programada para el día de hoy. Hoy estamos, yo anduve en los bancos a primera hora, todos los bancos están con puertas cerradas, fue con asistencia del personal a los lugares de trabajo, pero sin atención al público. Y, bueno, las negociaciones siguen, siguen por fuera, extraoficialmente, no tengo fecha de reunión nueva, hoy tengo un plenario por Zoom con todos los secretarios de las 53 seccionales y el secretario general, seguramente nos interesaremos de algo más. Pero, bueno, las medidas de fuerza van a continuar si no llegamos, si no arribamos a un acuerdo en estos días. La próxima semana tendremos que ver, creo que el compañero Palazzo, el secretario general nacional, manifestó que sería posible dar una marcha nacional en Buenos Aires. Y, bueno, ojalá que no lleguemos a todo eso y que las patronales nuestras recapaciten y sepan que lo que estamos pidiendo es lo justo. Bien, estas negociaciones paritarias, bueno, ya se vienen dando hace un par de años, claramente por el contexto inflacionario. ¿Cómo vienen las de este año puntualmente con respecto a las de años anteriores? No, todos los años las negociaciones son difíciles. Nosotros hace muchos años que venimos bien, venimos sacando un porcentaje que mantiene el poder adquisitivo de nuestros sueldos, nada más. Además, este año el presidente de la nación manifestó que los salarios le debían ganar a la inflación. Bueno, cosa de que siempre cuando te sientas a negociar, las patronales te tiran a la baja. Ellos no son negociadores fáciles como para decir, nos sentamos y arreglamos, siempre hay un tira y afloje. Y aquí en la paritaria esta nuestra estamos con varios temas aparte de salarial, así que bueno, termina complicando. Pero bueno, tengo fe que en estos días recapaciten, como te dije antes, y podamos llegar a un acuerdo y terminar con las molestias que muchas veces ocasionamos a los clientes. Gracias por ver el video.